Concejal de Cambiemos, Nahuel Guardia, lo tengo en línea. Nahuel Horacio Burgueño en Radio Dolores, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Horacio, muy buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, contanos, hay mucha gente que todavía recién está apareciendo en los medios este tema. Ustedes enviaron en el día de ayer, ingresó un proyecto al Consejo Deliberante para establecer los límites con el Partido de la Costa, ¿cierto? Sí, efectivamente, bueno, este es un proyecto que se ha elaborado desde el Ejecutivo, donde, bueno, el Ejecutivo manifiesta la necesidad de terminar de manera fehaciente e infinitiva los límites correspondientes a los partidos, tanto en la Valle como en el Partido de la Costa. Porque hoy por hoy, bueno, realmente no están perfectamente definidos. Además, la opinión de ustedes plasmada en el envío de este proyecto, ¿cierto? Claro, es muy cierto lo que manifestan, están totalmente bien determinados los límites, por eso el proyecto, digamos, que eleva el Ejecutivo. Y bueno, para que de una vez por todas lo que se determina es esto, ¿no? Es determinar los límites de qué le corresponde a cada partido. A ver, nosotros hemos escuchado y hemos leído por ahí alguna declaración de un concejal del Partido de la Costa diciendo que nosotros, en general la Valle, lo que queríamos era estropear. Nada más lejos de eso, simplemente el Ejecutivo lo que manda al Consejo Liberante es la determinación de los límites. Acá nadie quiere estropear ningún tipo de territorio, nadie, simplemente para que de una vez por todas, dar el puntapié inicial de que los límites, digamos, queden bien claros, tanto para el Partido de General la Valle como para el Partido de la Costa. Bueno, esto viene, bueno, además esto fue hecho en gobiernos de la dictadura, ¿cierto, Nahuel? Sí, exactamente. Bueno, esto es un artículo de la ley 90-24-78, digamos, que se crea ya, o sea, o se defina ya por 1978 en época de dictadura, como todos sabemos, donde, bueno, se dividen los partidos, por un lado queda el Partido General la Valle y por otro, en ese momento, el Partido Urbano de la Costa, ¿no? Así que, bueno, y lo que, digamos, a ver, el criterio, digamos, que se usó para determinar los límites en el año 78 fue, digamos, dividir la actividad turística, por un lado, digamos, que era toda la parte que tenía que ver con el suelo arenoso, si se quiere, y por otra parte, digamos, todo lo que era el suelo, digamos, del Partido de General la Valle, que tenía que ver con el suelo, digamos, para desarrollar la agricultura y la ganadería, que era toda, digamos, la parte más del suelo que se quiere y de barrio y así. Y a ustedes, donde no les queda claro, es el límite que viene desde la rotonda de San Clemente del Tuyú hasta lo que es Punta Raza, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Ese es el límite, digamos, que no queda claro, por eso, digamos, el proyecto que ha logrado el Ejecutivo, por eso, digamos, lo que se ha tratado hoy en el Consejo Deliberante, esto seguramente se va a tratar, digamos, en el organismo que regula todo esto, que es Geodesia, así que después, muy probablemente, se eleve a Cámara Provincial, y bueno, a partir de ahí, digamos, sabremos cuáles son los límites que le corresponden tanto al Partido de General la Valle como al Partido de la Costa. Y a ustedes ya se hizo la presentación y ahora esto va a provincia, ¿cierto, Nahuel? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, en el día de hacer, digamos, en los seis concejales que componemos el cuerpo, tanto el bloque de Cambiemos como el bloque de Frente Renovador, digamos, no hemos puesto de acuerdo en que el Ejecutivo, digamos, haga los pasos pertinentes para seguir, digamos, con esta marcación de límites, elevándolos seguramente a estos organismos que estaba mencionando hace un ratito. Hubo unanimidad de criterios, se pusieron de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Creemos que es necesario y como ya te lo dije hace un ratito, que es bueno determinar de manera saciente y distintiva los límites que regulan, digamos, a cada partido. Y así, digamos, empezar. A ver, vuelvo a decir lo mismo, esto no tiene nada que ver con una expropiación como han planteado por ahí. Esto simplemente es marcar, digamos, qué le corresponde a cada partido. Y a partir de ahí, bueno, qué le corresponde también en cuanto a lo que tiene que ver. Pero, lógicamente, hay algunos atractivos turísticos que quedarían de un lado o de otro, pero no hay nada más que eso. Simplemente es señalar, gratificar los límites. Es eso. Los límites serían cercanos a Mundo Marino, ¿cierto? A lo que hoy es Mundo Marino y Punta Raza, Nahuel. Sí, sí, sí. Mundo Marino quedaría, digamos, es un atractivo que quedaría en cuestión. Pero ya digo, la pelea no es por Mundo Marino ni por termas como lo que hicieron pintar por ahí. Simplemente que, bueno, que justamente, digamos, estos dos atractivos están en cuestión por la posición geográfica en la que se encuentran. Pero es una cuestión, digamos, de dónde se encuentra. No tiene nada que ver, digamos, con expropiar, digamos, ningún atractivo turístico. ¿Y ustedes creen que estarían dentro de los límites de la valle? Nosotros lo que vamos a plantear es que vamos a dejar que se pida la provincia, por sobre todas las cosas. Y una vez que la provincia, digamos, diga de qué lado están, ahí nosotros recién vamos a poder decir si pertenece o no a Jede a la Valle. Me imagino que es un trámite, me da la sensación bastante engorroso o no, es rápido, Nahuel. No, no, bueno, lógicamente es un trámite que no va a ser tan rápido, pero tampoco va a ser tan lerdo. Yo pienso, digamos, que acá vamos a apelar también un poco a la voluntad política que tengan los organismos provinciales, digamos, para la decisión, en cuanto a la definición, digamos, de los límites. Así que, bueno, a la espera, digamos, de esa decisión. En la costa hay algunos un tanto molestos, es la realidad, ¿no? Sí, 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 por eso, por eso, digamos, si yo me refería, digamos, a algún dicho o alguna nota, digamos, que he leído por ahí, digamos, nos han tratado inclusive de piratas por querernos apropiar algo que no nos corresponde, y nada más lejos que eso, somos vecinos con el Partido de la Costa, creo que tenemos un montón de cosas en común para trabajar, y que, bueno, lo único es que nos tenemos que definir en cuanto a la potencia que hay con los límites. Es solamente eso.